... Barlovento, región venezolana, bendecida por una oferta asombrosa, es un emporio de riquezas y cuna de hombres trabajadores que arrancan del suelo el pan de sus hogares. Chicos endurecidos en las faenas de la agricultura y de la pesca, cruzan si cesaren estrechas curiaras las rutas fluviales, esquivando hábilmente los obstáculos del cauce. Por la estación del ferrocarril que transporta los diferentes frutos de la zona a Puerto Karenero, hay un movimiento constante. Río Chico tiene su blanca iglesia, a donde van en las mañanas domingueras las devotas nativas. Crecen en la placita del templo las más fragantes setas, homenaje de aquellos vecinos que guardan fielmente su devoción por los antiguos patronos. Austero y vigilante, álzase allí el busto de Arevalo González. Un puente de madera tendido sobre el río en montado, permite a los vecinos transitar con sus cargas de plátanos y sus aparejos de pesca. La ruta fluvial es ahora un camino de encendidos verdes. Iguerote saluda al viajero con sus calles pintorescas, donde corren espejeantes los rieles del tren. Una vivienda típica copia su estructura en el espejo del agua. He aquí como surge en lontananza la población de Tacarigua, otro puerto pesquero tan rico en virtudes como en viejas leyendas. Calles polvorientas de casitas techadas con la penca de la palma real o con el temiche de las rancheríos de oriente, pareques parecidos a los de la llanura. Arden ellos la llama de un alegre fogón en el que hierve el suculento zancocho de las playas y el café que es en todas partes una poción de energía para el espíritu. Nativos de parda indumentaria, lienzo y franela atraviesan diligentes el poblado que aparece luminoso bajo el mediodía. ¡Suscríbete al canal! No en Valde goza fama de excelente el cacao de Venezuela. Especializados en este cultivo que arranca de la colonia, los hijos de Barlovento se pasan la vida podando los arbustos que forman verdaderos bosques en aquella comarca. El cacao nuestro, antaño llegó a ser imprescindible en las tertulias familiares y con él adquirirían muchos aristócratas criollos nuevos lazones para su solar. Pródigo en su fruto, la mata de cacao se llena de cobras mazorcas, cuyo proceso de madurez sigue en consumo cuidado los agricultores barlobenteños. Cuando llega la época de la cosecha, los cacaotales se llenan de nativos y dientes, casi todos de la raza oprimida que labró bajo los capataces el suelo feraz de Barlovento. Desprendidas de la mata, las mazorcas de cacao son abiertas luego para extraerles las almendras, las cuales, así frescas, tienen un sabroso agror que constituye la debilidad de los chiquillos de Las Vegas y algunas veces de los adultos golosos. Seguidamente son conducidas en cestas de mimbre a los tendales de las haciendas. Con qué garbo excepcional, las muchachas colocan sobre su cabeza las canastas colmadas y toman rítmicamente el camino de la casa. Una vez en los patios, los trabajadores extienden con rastrillos los granos a fin de que se sequen al sol. La operación se repite durante varios días. Entran en juego las palas y el cacao, ya listo, pasa a grandes gastas. Y de éstas, a los depósitos del cosechero, que ordena a poco su embalaje en costales de fiche. En careneros son almacenados los numerosos sacos de cacao cosechados en la rica zona de Barlovento, que luego habrán de exportarse a Europa, donde el fruto venezolano goza de innegable prestigio. Lentamente, impulsado por las pértigas de los desplazantes, avanza un bongo por aguas del suyo. La navegación de este río, que es la vía natural de un comercio activo y pingüe, es pintoresca en extremo. Bongos repletos de frutos van y vienen por el turbio cauce, en tanto que cantan los marineros sencillas tonadas para alegrar la rudeza del trabajo. El aspecto del río Chico, que baña con sus aguas amarillentas y sembradas de despojos vegetales de una comarca fertilísima, despierta en el viajero un interés que crece a medida que van apareciendo las márgenes tupidas del monte. Como el Rostuy, el río Chico, es una materia de enorme importancia en la vida barlobenteña, dedicada, como atrás se dijo, a la agricultura y a la pesca. Corre bajo una selva de palmas y malezas que le prestan singular atractivo. Tal como le vemos aquí, corriente obstruida y peligrosa que parece exhalar un vaho de podredumbre. Las orillas enmarañadas le dan al paisaje un carácter de tropical salvajismo y la planta acuática bautizada por los naturales con el nombre de reporrillo y que se extiende como una alfombra sobre la superficie del río, contribuye a dificultar la navegación laboriosa de suya, aunque amenizada por la contemplación de una lujuriosa maraña. Crece también sobre las aguas de estos ríos otra especie de planta que denominan rábano y que como aquella, constituye una rémora para las embarcaciones que bajan o remontan esta vía, lazo vital de numerosos poblados. Estamos ahora en los parajes secundados por las aguas del río Guapo. Vestigios de las inundaciones que periódicamente azotan las comarcas de Barlovento son estos dramáticos hacinamientos de troncos de árboles que cubren la ribera del mar, devueltos a la tierra por el trabajo incesante del oleaje. Fruto de la acción devastadora de las aguas que, no hallando cauce libre en los ríos de la región, rebasan las riberas. Arruindos de los prados y cabañas, estos árboles secos, arrancados un día violentamente de la tierra, construyen el albio fluvial con grave perjuicio de los nativos que navegan de un punto a otro de Barlovento, conduciendo sus canoas cargadas de frutos menores. Cubren extensiones considerables de estos ríos y concluyen por formar amenazantes carameras que anulan prácticamente la navegación en este sector de Barlovento. Senejante situación, honesta para la vida de gentes tan laboriosas, se debe exclusivamente al abandono y a la falta de patriotismo de los ríos pasados. De haberse acostumbrado a una limpieza periódica de estos ríos, no presentarían hoy tan deplorable aspecto. El actual gobierno del Estado Miranda, haciéndose eco de los clamores regionales, destinó la suma de 20.000 bolívares para esta obra, a fin de rescatar para el comercio estas vías naturales de comunicación y detener el paso de la miseria por tantos poblados y caseríos. Cuadrillas de peones sacan del río pesados troncos. Es esa una larga brega de horas, ruda y difícil, pero que da al fin los resultados apetecidos. Poco a poco el cauce irá quedando libre de tropiezo y los marineros podrán surcar con mejores garantías las aguas amodorradas del guapo. En la clásica Curiara, avanza la peonada cortando la vegetación obstruida con la prontitud que permite tan ruda faena. Siguen otros trabajadores repicando los tallos que sobrenadan en la superficie, a objeto de dejar expedita para el tráfico la ruta de río. El comisionado estadal y los miembros de la Junta Prolimpieza de los ríos barlobenteños inspeccionan cuidadosamente los trabajos que se efectúan con la medida que el caso requiere, cómo han mejorado las orillas despojadas de su tremenda vegetación. Ahora son trechos amplios sobre los cuales cae de lleno la lumbre solar. Diría que hemos humanizado a Barlovento y que este río que se desliza tranquilo y hermoso no tiene nada que ver con aquella atormentada corriente del principio. Es así como se palpan las ventajas de una acción gubernamental oportuna y como se aprecian exactamente las grandes urgencias del país. Cumplida su importante misión, los funcionarios ya mencionados se alejan en una canoa comentando las incidencias de la limpieza pluvial que como es lógico tiene plenos de regocijo a los sufridos pobladores barlobenteños. ...provocan el espíritu el regio panorama del río en su desembocadura. Calladamente viértense las aguas dulces en la gigantesca lúdida del Caribe cuyas espumas vienen a morir sobre la fluente. Vocales airosos presencian a lo lejos el tributo fluvial embellecido por la claridad del día y por la fragancia de diodos del océano. Y cierra majestuosamente esta sucesión de realidades el río Tui con sus aguas color de óxido en las que lavan su fatiga los bogas de acerados músculos y generosos corazón. en las que lavan se acaban resesan. Gracias.